La velocidad es el signo de la nueva era digital. El mundo está en constante cambio. Cuatro de cada diez compañías habrán desaparecido por su falta de adaptación al entorno en los próximos tres años. Todo fluye. Todo evoluciona. Todo se transforma. El 74% de los internautas españoles compra en Internet y cada vez lo hace con mayor frecuencia. Si tu cliente compra online, vende online. No tienes opción. España ocupa la primera posición a nivel mundial en usuarios de smartphone por habitante. El 92% de sus ciudadanos dispone al menos de un dispositivo. El móvil ha cambiado las reglas del juego. Aprovecha los micromomentos. O eres el primero en Google... ...o no existes. Existen dos tipos de empresas. Las que han sido hackeadas y las que todavía no saben que lo han sido. La prevención no es suficiente. Asume que tus sistemas son vulnerables y prepara un plan de contingencia para activarlo cuando lo necesites. Mejora el rendimiento. Incrementa las funcionalidades y la capacidad de tus sistemas informáticos, disminuyendo el coste de energía aplicando una infraestructura tecnológica segura, escalable e inteligente. El 90% de las empresas migrará de forma parcial o total a Entornos Cloud en los próximos tres años. Conecta tu negocio con cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Sitúa a los clientes en el centro de tu estrategia digital. Diseña una experiencia de compra única e inolvidable, optimizando los puntos de interacción con tu organización. Gracias. Gracias.